Sí, así estamos trabajando en todas las áreas que están abocadas a las fiestas, justamente en este tipo de eventos, el intendente nos ordena que es política de Estado estar en todo esto, y bueno, desde la área que a mí me corresponde, también trabajando en que todos los suministros que se necesiten para acabar el gata esté, o sea, que esté la comida, que esté la comida para los caballos, el agua, el transporte, lo que tiene que ver con la cena que se le da a los delegados de toda la agrupación, así que se está trabajando bastante, y bueno, al igual que todo el resto del gobierno municipal, ¿cierto? Porque como este es un evento que toma trascendencia nacional, con más razón tenemos que trabajar en eso. Bien, Causete siempre con estos grandes eventos, ¿no? Me imagino que siempre mucho trabajo desde esta Secretaría, Fiesta de la Ubelvino, Cabalgata, San Espedito, siempre eventos de primer nivel, llegan al departamento y siempre están a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, gracias a Dios, todo lo que organización, todo este tipo de fiestas que hemos tenido, este tipo de acontecimientos, se trabaja mucho, porque lo que se quiere es ver que todo salga bien, ¿cierto? La Fiesta de la Ubelvino se trabajó muchísimo, hubo unos llores que no siguen de un año a otro para ir corrigiéndolo, tratamos de que la gente no los vea, o sea, la gente por ahí no toma la opción, pero bueno, como en todo, hay una cosa que es muy grande, nuclea muchísima gente, y la Cabalgata y San Espedito y todo esto también nuclea, tengo que ir armando cuerpos de inspectores que vayan, por ejemplo, en el caso de San Espedito, que ya están las lunes, ya se instalan allá y se quedan toda la semana para ver todo lo que son los estanes comerciales e ir ordenando y ir todo. En el caso de la Cabalgata también, tiene toda una infraestructura que hay que armar, ¿cierto? En cuanto para recibir a los clientes, para darle de comer, para trasladarlos y después no terminen las fiestas, para darle solución a algunas cosas allá y que actuamos en forma coordinada con otro estamento del gobierno, en este caso de Salud Pública, que aporta todo lo que tiene que estar relacionado con el control de los clientes que se descompensan y con distintas áreas más, ¿no? Bien, estas actividades generan una gran derogación desde el municipio, pero un gran movimiento económico para los comerciantes, bueno, para todos aquellos que realizan alguna actividad comercial en el departamento, ¿no? O sea, sí, o sea, básicamente, claro, o sea, el hecho de que nosotros hagamos estas fiestas, por ahí no dicen, sí, gastamos en las fiestas, pero con nosotros es una inversión porque redunden muchas otras cosas, o sea, hoy, supongo, mañana en la noche va a haber una parte de la gente que viene de los gauchos, unas 200 personas van a entrar a la cena porque es solamente para los dirigentes de cada agrupación que viene del resto del país, pero el resto del gauchaje, y bueno, salen a andar por caucete y van y consumen y se sientan en las confiterías y consumen lo que, por ahí vienen apoyados por vehículos, echan nata y hacen una serie de gastos que mueven el comercio local, y así ha pasado con las fiestas, uno ve por ahí y dice, la fiesta, el agua y el vino, estaba todo el mundo, pero uno venía por lo de Bonal y las confiterías, las que estaban abiertas, estaban con mucha gente, entonces, lo que nosotros más que todo buscamos, por ahí no nos fijamos, o sea, nos fijamos, tampoco podemos quedar desbalanceados, pero sí se le da principal importancia al evento por sobre el dinero que pueda costar. En este caso, si bien hay una inversión en dinero para poder realizarlo, también tenemos una serie de beneficios que van a la comunidad, ¿cierto?, y que lo merituamos en este caso, suponga, por otro lado, también colaboramos con el turismo, hoy por hoy, todo lo que es la cabalgata se va a estar viendo en todas las pantallas del país, locura en muchísimos medios, viene el artista, a la cabalgata, y eso hace que caucete tome su novel, por ahí nos ha pasado, a mí me ha pasado personalmente que por ahí estoy en otra provincia, estoy con otra persona, y digo, mire a caucete, por ahí lo ubican, pero dicen, no, mire, vio la cabalgata, o sea, que son eventos que sirven para dar a conocer el departamento y que traen turismo, pero ahí mismo sirven para ir mostrándoles que tenemos bodegas, que tenemos un montón de cosas, así que este tipo de actividades, si bien nos pasaron un gasto, la inversión, perdón, lo que el rendimiento nos da a nivel de comunidad es mucho mayor.